Este programa es presentado por Bumper Dog, Opa Loca Repare su carrocería en tiempo récord Con la mayor calidad y al mejor precio 786-716-2154 Hoy me desperté con tantas ganas de volver Y en el tono de mi voz hay algo extraño Dando vueltas por el cuarto hay un retrato donde vi Que el estar lejos de ti sí me hace daño Hoy me desperté y solo sueño con volver Me pregunto y ya no sé por qué me engaño En el tren de mi nostalgia una lágrima escribió Este amor se me hace inmenso con los años Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas pa' ver si se pasa esta pena Volver a casa, volver de nuevo para ver Que es lo que pasa y yo, yo muero de ganas Porque todo lo que soy, lo que tengo y lo que doy Y es que todo lo que soy Está en mi casa Mario Cáceres, señores, esta canción es tan hermosa Para quienes estamos fuera de nuestra tierra Y nos trae tantos sentimientos Y creo que es un punto de decir Estamos lejos, pero no estamos ausentes Se ha convertido en un himno Para quienes estamos en la diáspora Por no decir en el exilio y que siempre tenemos en nuestro corazón El hecho de querer volver a nuestra tierra Mañana hay un evento hermoso Un evento en apoyo a los venezolanos Que están dando la pelea Que están luchando en Venezuela Y el motivo de la concentración No fue una erenga política O un tema desde quizás la impotencia y la rabia Sino eso que está ahí en pantalla Volver a casa con Venezuela ¿Cómo te sientes? De que tu canción sea el punto de partida De esta concentración de mañana Bueno, primero que nada Enviarle un saludo a todos los que nos ven Todos los venezolanos que nos ven Y tomándote la palabra Yo creo que en verdad Estamos más cerca que nunca de nuestro país En la historia O sea, no importa en cualquier parte del mundo Donde estemos Tenemos más presente que nunca nuestro país Y es ese amor el que nos va a salvar El que va a salvar a Venezuela Es la única forma de reconstruir el país Volver a la raíz Es ir a lo más profundo De los sentimientos De los valores Rescatar las cosas bonitas Que como venezolanos tenemos Y a través de ellas Volver a casa Para edificar nuestro hogar De la mejor manera Fue una sorpresa De verdad que no lo esperaba Porque este tema Ha sido una bendición Un regalo No solo para muchísima gente Para mí mismo Yo en verdad Te lo juro aquí Yo ni siquiera hice Esa canción Con esa intención No lo sabía O sea, conscientemente Yo no sabía que estaba escribiendo Una canción para Venezuela Se lo confieso Acá Pero Creo que Fui un instrumento Que Dios Me dio la bendición De De poder servir De canal Para llevar este mensaje Maravilloso Que todos los venezolanos Han tomado como suyo Y ha sido Una Una expresión de amor Descomunal Por el país En todas partes del mundo He recibido mensajes De venezolanos En Arabia Saudita En Irlanda En España En Chile En todas partes del mundo Incluso los venezolanos Que están en Venezuela Me escriben y me dicen Yo no me he ido Pero yo también quiero Volver a casa Quiero volver a esa Venezuela Que añoro Mario Quienes profesamos La fe cristiana Nos aferramos a algo Tan Simple Sencillo Pero profundamente Aleccionador Además de Verdadero Como la fe La fe se tiene O no se tiene Específicamente Y si algo está claro Es que A Dios se le pide Siempre Siempre Y Dios siempre nos escucha Hay gente que está cansado De pedirle Porque han sido quizás 16, 17 años De golpe Uno tras otro Y muchos nos vemos Fuera de nuestra casa Independientemente De las razones Por las cuales decidimos Marcharnos Irnos Dejar atrás Familia Amigos Seres queridos Estamos acá Todavía tratando De reconstruir Esa golpeada Venezuela Pero ¿Cómo mantener Esa fe? Quizás yo conozco Un poco la fórmula Yo conozco un poco La fórmula De aferrarme A lo que yo quiero Pero hay quienes Ya se cansaron Se cansaron De seguir esperando Un posible cambio En nuestro país Por la vía pacífica Por la vía En la que Dios quiere Que sea que ocurra Bueno Esta canción Y te lo digo Porque A mí me ha impactado Mucho la reacción De la gente O sea Me han escrito Venezolanos Diciéndome Un señor Como de 60 70 años Me dijo Yo me fui Hace 30 años Ni siquiera estaba Chávez en el gobierno Y el señor me dice Yo me fui Y me fui con la idea De que De que no me importaba De que Yo estaba tranquilo Que no me importaba Estar fuera de Venezuela Pero era una mentira Me dice El señor Me dice Era toda una mentira En el momento Que escuché tu canción Rompiste la coraza Que yo tenía Que me estaba engañando Y entonces Yo creo que La única forma Es todo El que ha vivido El que ha estado En ese suelo Bendito Maravilloso Rodeado de ese calor Humano Que tenemos nosotros Los venezolanos Tiene dentro de sí Esa gotica De fe De fe Que le ha sembrado El amor Que nuestra tierra Nos ha dado Entonces Quizá esta canción Ha sido un vehículo Un instrumento Para reencontrarse Con esa fe Pero Hace poco Estuve acá En el canal Hay muchísimos Héroes anónimos En nuestro país Hace aproximadamente Una semana Lancé con un amigo Una canción Que se llama El amor vendrá Cantada por puros niños En homenaje A un muchacho Que se llama Larry Salinas Quien fue En vida Un excelente Músico virtuoso Que dedicó Dejó Su carrera Profesional Para dedicarse A formar corales De canto Con niños especiales En todo el país Hizo más de 15 corales Con niños especiales Y desafortunadamente Murió Lo mataron En Venezuela Hace poco Y entonces Hicimos este homenaje Él Es otra Cuota de fe Maravillosa Su ejemplo De amor Y así hay millones De venezolanos Haciendo cosas Increíbles En todo el mundo Y creo que lo que tú decías Es importante Hemos perdido el país Quienes estamos fuera Pero también lo han perdido Quienes están adentro Queremos rescatar Todos A esa Venezuela A esa Venezuela bendita A esa Venezuela Que daba Que daba frutos maravillosos Tú lo mejor que sabes Es componer y cantar Antes de cerrar La invitación Para mañana Para este evento Que está Que está fundamentado Desde el amor No desde la rabia No desde la impotencia Que muchas veces sentimos Y no desde la venganza Sino del amor De tratar de recomponer Y de tratar de conseguir Nuevamente esa casa Para todos los venezolanos Bueno yo quiero Invitar A todos los que nos sintonizan Mañana Desde las 5 de la tarde En el Paseo de las Artes Estaremos A corazón abierto Brindándole a nuestra tierra Y a nuestra gente El más puro amor Ese que necesita Para parir de nuevo La Venezuela Que todos estamos soñando Y bueno yo quiero Cantarles un pedacito Aparte de esta canción Hace 3 años Escribí una canción Que tuve la oportunidad De cantar Con varios amigos artistas Se llama Cantemos Y ya yo estaba Como celebrando La fiesta Que muchos vamos a celebrar Dentro de muy poco Amén Dice así Vamos a brindar Por esta vida Vamos a vivirla Compartida A luchar porque este mundo Sea cada vez mejor Vamos a brindar A su favor Vamos a querernos Como hermanos Y de corazón Y de corazón Darnos la mano Vamos a darle un abrazo A ese amigo Que ha afligido No le encuentra Su vida Sentido Dile que yo brindo Hoy por él Cantemos 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 Por la vida Celebrando La vida es una sola Yo voy a vivir Cantando Cantemos Cantemos Porque el tiempo Va pasando Y yo Voy a vivir ahora Porque yo Porque yo no sé Hasta cuándo Este verso Se lo dedico A todos ustedes A todos los presentes ¿Se ve? Se lo va a cantar Igual Dice Regálale cariño A cualquier Logísticas Carga aérea Marítima O terrestre Recibe tus compras A tiempo 305-487-8770 Yatsu López Se viste en De Moda Miami Vestuario Y accesorios Para la mujer De hoy Dígalo aquí